Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este es un vídeo ciertamente especial porque, bueno, en él es un trabajo de mi hermano Gerardo Gutiérrez García, bueno, pues que a propuesta del equipo directivo de, como veis ahí, Elías David Vázquez Martínez de la Viana, en el que yo tuve también el gusto de poder trabajar tres años en el periplo de la enseñanza pública de secundaria en Asturias. Bueno, pues como os digo, es un documento de buenos hábitos para el ahorro de recursos materiales y energéticos en el centro. Y bueno, él me había dicho que si era tan amable de compartir en mi canal, y evidentemente, pues, tanto el canal de él como el mío están, pues precisamente para eso, ¿no? Para divulgar de forma libre y gratuita, como es este trabajo que él desarrolla, todo lo que se pueda, pues, desarrollar para la mejora, tanto en materia educativa como en materia social de los próximos, de los vecinos, y si fuese posible, pues de otros centros y de otros lugares, ¿no? Porque esto, este programa, como veréis, este trabajo, como lo veis, pues puede aplicarse a distintos ámbitos, ¿no? Bueno, os bajo un poquitín aquí para que veáis un poquito en la articulación. Aquí es donde recoge que el trabajo lo elabora de forma libre y gratuita para el uso de las demás personas, y como veis aquí, bueno, pues está el índice. Vamos a quitar aquí ahora la imagen en la que está hablando, que es lo menos importante, ¿no? Bueno, como veis, tiene el índice, la introducción, la introducción, bueno, pues, se habla de la situación, como veis, de vida SARS-CoV-2, del problema del coronavirus, del COVID-19, cómo estuvo, cómo afectó, y cómo deterioró de una manera muy importante la economía, y no solo la economía, sino la capacidad para el reparto de recursos entre las personas, entre ellas la educación, la enseñanza, y también, bueno, pues el deterioro en lo que sería el acceso a la posibilidad de una vida digna para las personas, ¿no? Ya sabéis lo que pasó con el tema de diferentes servicios, la caída de, bueno, de la actividad económica, y también, bueno, pues cómo, aquí por desgracia, que se junta con el poder de los oligopolios, todo relacionado con la subida de los precios de la energía, y por eso tan importante este proyecto de mejora y de ahorro energético, ¿no? Consejos y recomendaciones a seguir, bueno, pues aquí está centrado en el IESA, la IESBA, la IESBA, que es de Puebla de la Viana, que como, bueno, pues los que lo conocéis, y los que no os comento un poco, pues el Puebla de la Viana es una población que se encuentra en el corazón del Valle del Nalón, está a unos 9 kilómetros de la entrega, que es donde somos nosotros, y bueno, pues que como todo el Valle del Nalón, y el Caudal, y mucha parte de Asturias, vivió durante siglo y medio de lo que era la industria minera, aunque sí es verdad que la Viana tiene la posibilidad y la capacidad de desarrollar una actividad turística, porque está en el balcón de redes, ¿no? Está pegado a redes, y bueno, pues por ahí sí que puede tener cierta posibilidad de desarrollo económico, y también, bueno, pues el tema de la agricultura, la ganadería, que tiene una cosa importante, ¿no? respecto a lo que sería el IES, bueno, pues el IES no muy grande, yo estoy a la industria del Pérez de Ayala, y yo creo que casi cuatriplica el número de alumnos y de profes que tienen en el Puebla de la Viana, por lo que estas recomendaciones dirigidas tanto al alumnado, como veis, como al profesorado, y también, bueno, pues otro tipo de recomendaciones que incluso el tiempo a la familia son bastante más fáciles de desarrollar que aquellos que, pues, se desarrollarían en institutos o en colegios o en centros, son mucho mayores, ¿no? respecto al alumnado, como veis, se debía insistir en la acción desde el estudio de un tutorial que el delegado o su delegado, entonces, a ausencia de un alumno cualquiera, fuese responsable de apagar o encender las luces, y también, bueno, pues todo el tema de los cañones y demás, ¿no? cuando no están en clase, el tema del CO2, como veis, los medidores del CO2, que son muy importantes y que, bueno, pues aquí también, como veis, lo imbuye al profesorado, ¿no? porque sabéis que estos medidores de CO2, los centros que afortunadamente los tienen, pues, están para algo, ¿no? y precisamente están para que no pasen de 600 unidades, porque, bueno, pues, el COVID todavía anda por aquí y sabéis que hay una variante nueva, que es mucho más peligrosa, incluso, que todos los anteriores que tenemos, ¿no? abrir puertas y ventanas, ¿no? el tema del orden, el responsabilizarse del orden y la limpieza y algo que no solo es recomendable en situaciones normales, sino, bueno, pues en el tema del COVID ya sabéis que cualquier fluido que esté por el aire o sobre los materiales y para eso existen los rollos de papel y el desinfectante en las clases, ¿no? referido a los compañeros, a los profesores, bueno, pues sería, como veis, conveniente que los profesores de guardia asignados a primera hora lectiva y también a la segunda comprueben la iluminación de los tubos fluorescentes, los pasillos, etcétera, ¿no? cuando termina la jornada lectiva, sería recomendable que los profes, bueno, pues que mantuviesen, pues, el orden, que, por ejemplo, se apagasen los ordenadores, las clases y demás, ¿no? bueno, pues aquí analiza un poco el coste derivado, como veis, del mal uso de la energía bueno, pues aquí sí que yo podría decir un poco más, porque, desgraciadamente, la energía de un oligopolio colusivo, es decir, los que la distribuyen, pues pacten los precios, ¿no? y además el sistema de fijación de precios, que es lo que se llama la subasta que, para explicaros un poquitín, la subasta impone el coste final de lo que consumimos nosotros de energía, algo totalmente irracional, ¿no? yo no sé qué espera el gobierno para mejorar estas cosas, porque el que impone el precio y aquel que sale más caro, ¿no? o sea, imaginaros que nosotros tenemos una empresa que el coste del megavatio son 20 euros pero hay otra que tiene un coste de 10 euros, lógicamente ellos tendrían que ser los que los echasen del mercado, pero por encima hay otra que trabaja con CO2, que expulsa CO2 porque trabaja con hidrocarburos y demás, que tiene un esmulte, si me debe ser 10 o 20 euros son 80 euros, pues esa sería la que fija el precio, claro, para nosotros ganaríamos 60 euros más lo que él pudiese ganar y los que podrían tener un coste de 10 euros que podrían ganar, pues evidentemente, muchísimo más cuando el coste final lo supone la subasta, ¿no? ya sí que resulta extraño, pero bueno, funciona así, ¿no? cuando se imprima, estamos en otro campo, se debería hacer en blanco y negro salvo que sea necesario la copia en color, evidentemente sabéis que las copias en color son muchísimo más caras, ¿no? cuando se reserve y se use alguna sala de ordenadores, plazmente los profesores que habitualmente no imparten docencia de ellas sería recomendable apagar todos los ordenadores, monitores y, bueno, pues los cañones y la luz, ¿no? y que las sillas queden correctamente, si tú a veces esta parte de las sillas de la colocación y la limpieza aparte de la decencia, bueno, pues el tener esa energía zombie que sería el dejar los ordenadores incendios pues evidentemente ya algo que supone un coste bastante elevado, ¿no? si os llevamos a algún desperfecto lo ideal sería comentárselo en la secretaría del centro, al equipo directivo o en la consejería o en la consejería del centro, ¿no? me refiero ahí, etcétera, ¿no? Otras recomendaciones se dujeron la lectura más detallada de esto y una llamada al final, como veis aquí tiene una serie de referencias en las que, bueno, pues sería interesante que se analizase y que se leyesen estos datos que él propone aquí, ¿no? para el uso y manejo de los distintos dispositivos que funcionan con la electricidad este documento bueno, se clasifica según la oficina de energía directa, ¿no? también sugerir estallergias para el ahorro térmico de la transmisión de calor, ¿no? evidentemente en una situación como la que tenemos hoy en día en la que tenemos que tener puertas y ventanas abiertes bueno, pues el problema ahí es mucho más elíagudo en el caso que nuestro alumnado tenga material del curso anterior a medio terminal como puede ser libretas, bolígrafos, etcétera deberíamos sugerirlo que los agoten antes de adquirir otros nuevos, ¿no? bueno, como ejemplo con aquí la dieta de matemáticas que podría también servir para el año siguiente, ¿no? daos cuenta que los papás ya tienen que hacer un desembolso bastante grande al inicio del curso como para que también tengan que gastar en libretes que a lo mejor en algunos casos pues fueron empezados a final del curso anterior y podrían ser seguir utilizándose y ahí ya sé que es difícil que los chavales quieran reutilizar los libretes pero bueno hay algo interesante, ¿no? es preferible que se impriman los documentos perdón que no se impriman los documentos sino que se compartan pues desde las distintas plataformas de la Consejería de Educación por ejemplo hay aulas virtuales aparte del TIN, etcétera ¿no? en relación con el anterior será recomendable el uso de plataformas educativas de software libre como él va en marca y los lleva a aquí bueno, pues eso evidentemente hay algo importante, ¿no? propuestas para la mejora todo lo escrito hasta el momento es susceptible para para mejorarse, ¿no? evidentemente quien quiera aportar quien quiera colaborar pues evidentemente sería en este caso ya hablo por él bien recibido, ¿no? porque en el fondo hay algo que a la gala nos ayuda a todos, ¿no? y luego GNU free documental y sé eso es lo que indica ya que este trabajo está hecho bueno, pues de forma libre gratuita y al acceso de todos y para que todos lo puedan compartir y para que todos puedan participar y mejorar, ¿no? bueno, desde mi punto de vista ya más allá de que sea mi hermano pues para mí es un tema bastante importante que podría ser utilizado ya os digo no solo por por el IES en el que está a la hora sino por muchos más y muchos centros también en los que el coste energético máximo como están las cosas y en el que interrelaciona también con el tema de que todos estos ahorros todos estos medidas de depuración digamos o de limpieza pueden contribuir a que la salud sea mejor ¿no? gracias en su nombre gracias también por seguir su canal y el mío esperamos los dos que os haya gustado muchas gracias y hasta hasta la próxima un abrazo